Gracias por continuar con nosotros en Ciencia Vital. Estamos platicando con la doctora Rosa Saucedo acerca de un material para regeneración de músculo. Ya en el corte anterior, platicábamos un poco acerca del proceso científico que se tiene que llevar a cabo. De cómo, ya nos decía la doctora, primero hay una necesidad, una necesidad de un material, se les entrega a ellos la necesidad y entonces ustedes, investigadores, empiezan a decir, bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿qué tenemos? Así como en este momento, ya sea una cuestión natural o que tiene que ser construida por el hombre y empezamos a ver qué es lo que les sirve. Ustedes empiezan a ver qué es lo que les sirve y ya nos decía de esta consistencia así como alargada. ¿Qué más sigue de ahí, doctora? ¿Cómo sigue el proceso? Entonces, de eso lo que sigue es precisamente entonces hacer esa construcción, ese enlace y ahí hay que hacer distintos ensayos porque estamos jugando con cuánta cantidad pongo de fibra, cuánta cantidad pongo del polialcohol, después es jugar de, bueno, ahora digamos 30 y 30, perdón, 30 y 60, 70, 50, 50, y eso lo que nos va a permitir es ver precisamente qué tan, digamos, qué tan duro, blandito es ese material. Entonces, para mí esa dureza o ese material blando va a implicar la velocidad con la que él mismo se va a ir desprendiendo, se va a ir separando por sí solo, porque algo que nosotros tenemos que garantizar es que si por algún motivo el material no promueve el desarrollo del músculo, el material no se quede. Entonces, en el momento que se separan esas dos cadenas poliméricas, el organismo las absorbe y las elimina, las desechas sea por sudor, orina. Entonces, eso es algo que tenemos nosotros que garantizar, que en un momento el material salga. Entonces, hice una serie de ensayos de ver pues estas consistencias, regresarnos con la parte médica, ver si la consistencia, a lo mejor para nosotros, la más diabla a lo mejor es muy dura, para que el médico la manipule, lo corte al tamaño apropiado. Entonces, estamos en una interacción y está muy blandito, está muy duro. Cuando ya tenemos la consistencia adecuada, cuando también el médico ya diseñó, mentalizó cómo lo va a colocar, ahora vemos esos espacios. Esos espacios, digamos, si lo poseemos como un, por ejemplo, un pedacito de queso muy consistente o un pedacito de queso con muchos hoyitos. Ahora hay que calcular eso. Y luego, otra vez, volvemos a estar en el juego de ver qué tanto se hincha el material con esos fluidos, qué tanto se quedan las células. Cuando tenemos todo eso, hacemos la experimentación piloto en animales. Antes de entrar a esta parte, doctora, y esto me gustaría que lo dejáramos muy claro para los, sobre todo para los jóvenes que están interesados en la investigación. Sí. Aquí ya lo hemos platicado en otros programas, es lo que nos hace falta en México, tener científicos y gente que esté interesada. Y me acuerdo en este momento de esa frase que le, que bueno, se han mencionado de algún científico, de algún científico que dicen, oye, te equivocaste 100 veces. No, no me equivoqué, aprendí cómo no hacerlo 100 veces. Y eso sigue pasando y seguirá pasando con la investigación. Hay que hacer ensayos, hay que estar preparados para el error. Me imagino, y usted acláremelo si estoy equivocado, me imagino que en el laboratorio ocurre, que de repente dicen, ah, eso no era lo que estábamos buscando. Y de repente hay momentos de frustración. ¿Le pasa eso a los investigadores? Sí, sí, sí. Muchas veces es como usted comenta, la manera en que uno mentalizó al hacer las cosas, a la hora de abrir el reactor, dice uno, caramba, no me quedó. No se entrecruzaron, no se enlazaron. Y nos damos cuenta porque queda una especie de jugo, no algo líquido. Y si uno eso no, no estaba buscando. Y otras veces, por ejemplo, tratamos de usar materiales naturales, y como usted ya comentó, a veces no está justo el material que necesitamos, de cierto peso molecular, cierta característica. Entonces hay que hacerlo en el laboratorio. Y esto es un pasito más. Y hasta que no se domina ese, luego tenemos también las circunstancias mismas del laboratorio, de repente que algún material se retrasa en llegar, como a todos nos pasa. Yo creo que hasta en casa no estamos trabajando y se va la luz. Y eso va a echar para el tiempo. Sí, podemos empezar, porque ya los datos en la copotera se perdieron. Y bueno, pasan, sí pasan muchas cosas. Realmente la investigación es muy bonita, pero hay que, yo siempre digo a la gente, le tiene que gustar uno mucho lo que hace, porque absorbe mucho. Y sí, de repente, sobra el trabajo, ¿no? Y uno está todo el día y toda la noche, y otras veces está uno esperando un reactivo, ¿no? Claro. Y así es. Y al revés, doctora, cuando ocurre que sí encuentran lo que estaban buscando, ¿cuál es la sensación del investigador? No, no, pues imagínese. Es algo muy bonito porque esa parte, digamos, en sí el fruto del trabajo, ¿no? El ver las horas que estuvo uno dedicado, que salen las cosas. También cuando trabaja uno con un equipo multidisciplinario, es también ver la reacción de la parte médica, ver cómo reportar al biólogo, decirle, ahí te llevo el material, ya está listo para incluir las células. Es también el estudiante, los estudiantes que se involucran, ver cómo, pues ellos van sintiendo estos avances, cómo cuando los presentan uno ante un congreso. Este, el rostro de los muchachos, en lo personal tiendo a que sean ellos los que presenten los trabajos. Entonces, ver viendo cómo defender las ideas, la propuesta, presentar un resultado, ver cómo la gente, pues, hace, este, ve, ve el resultado y lo aprecia y le hace algún comentario de, pues, así, de sorpresa o una felicitación. Entonces, no, pues, es muy satisfactorio en muchos sentidos. Claro. A ver, decíamos entonces, ya hubo todo un trabajo de laboratorio, ya hubo, este, la búsqueda de los materiales adecuados, ya ustedes lograron, este, conseguir lo que estaban buscando, el material con la consistencia, con el tamaño, como sea. Y de ahí, entonces, ya vienen las pruebas. ¿Esas las hacen ustedes apoyados con quién? Sí, son muchas. Primero, químicamente, tenemos que ver, realmente, cómo está entrelazado el material y todo. Para ello, por ejemplo, las pruebas que son de microscopía de transmisión, nos apoyamos con CIMAP. Para lo que son las pruebas microscopía con focal, nos estamos apoyando con UTEP. Y digo, nos estamos, porque también, precisamente ahora ya tenemos un microscopio con focal en la WACJ. Entonces, este, para propiedades mecánicas, nos estábamos apoyando con la Universidad de Nagaoka, en Japón, también con CIMAP. Y propiedades mecánicas es saber decir, si el material que tanto se estira, qué tanto lo puedo prensar, etcétera. Y cuando ya terminamos todo el punto de vista químico, vienen las pruebas bioquímicas, por lo del biólogo. El comenzar a colocar células y ver, si las células se mantienen vivas, se mantienen viables, una serie de términos que se manejan. Y ellos nos hemos apoyado con el Politécnico Nacional, en el mismo instituto, con otros grupos. Y como les comentaba, con la Universidad de San Luis. Estamos hablando muy cercanos. Vamos a detenernos aquí, doctor, una vez más. Hemos ido avanzando poco a poco en el desarrollo. Vamos a un corte en ciencia vital. Y regresando, vamos a ver ya cómo se implantan estos tejidos, cómo se, este material, perdón, y cómo se va viendo si es viable o no es viable, en el desarrollo, en esta regeneración de músculo. Ya volvemos a ciencia vital. ¡Gracias!